Y mañana, a esta hora, Enrique Arnaldo ya tendrá el aval del Congreso para ser magistrado del Tribunal Constitucional durante nueve años. No es el último trámite, todavía falta el visto bueno de los que serán sus compañeros magistrados, eso llegará después, pero el de mañana sí es el último paso puramente político por el que tiene que pasar el polémico candidato elegido por el PP y aceptado por PSOE y Unidas Podemos para no desbaratar, dicen, la renovación de las instituciones. Dos diputadas de Unidas Podemos se están revelando, parece, están dando a entender que se van a saltar la disciplina de voto, aunque no terminan de verbalizarlo, pero es que incluso desde las asociaciones judiciales reconocen, fuera de micrófono eso sí, que lo que va a pasar mañana es vergonzoso, dicen. Y lo dice empezando la asociación más conservadora de todas. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Desde la mayoritaria y conservadora APM hasta la progresista Jueces para la Democracia prefieren no pronunciarse de forma oficial para no interferir en el trabajo del legislativo, que es el que designará mañana Arnaldo y al resto de candidatos. Un silencio por respeto a este poder del Estado, recalcan las asociaciones. De puertas para adentro, todas coinciden en calificar de vergonzosa la elección de Enrique Arnaldo, cuyo pasado manchado y opiniones que pueden ser objeto de recusación le inhabilitan para el cargo. Recuerdan que la elección de un magistrado del Constitucional es más importante que la de un vocal del Poder Judicial que al fin y al cabo decide sobre cuestiones tales como la presidencia de una audiencia provincial. Las decisiones de un magistrado del Constitucional sientan jurisprudencia y afectan a todos los españoles. Previsión del tiempo, Jordi Carbón. El temporal del Mediterráneo va a la baja, pero solo de manera transitoria. Entre el final de la próxima madrugada y mañana al mediodía, de nuevo viento del norte de más de 100 kilómetros por hora en muchos puntos de Baleares con marcado oleaje. El oleaje también afectará al litoral de Cataluña y de la comunidad valenciana. Y en estas zonas con chubascos, algunas tormentas descargarán con intensidad, de nuevo sobre todo en Baleares, con temperaturas sin grandes cambios. Y en el conjunto del país, mañana, muchas horas de sol y del ambiente frío de primeras horas, pasaremos a una tarde mucho más agradable. De ahí, media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, enseguida vamos a Atenas, donde mañana juega la selección española partido decisivo de clasificación para el Mundial ante Grecia. Luis Enrique, hace unos instantes en rueda de prensa, ha dicho textualmente que está muy happy y que confía plenamente en la victoria. Y también protagonismo para el chaval Carlos Alcaraf, que a sus 18 años se ha metido ya en semifinales del Máster Sub-21 de tenis. Ha derrotado a Kobayashi y se va a meter seguramente en la final. Empieza hora 25. Y seguimos leyendo a esta hora el contenido concreto del larguísimo acuerdo firmado entre España y la Comisión Europea para que nuestro país reciba los 70.000 millones de euros de los fondos europeos que no tendremos que devolver. Esos 70.000 millones no tendremos que devolverlos. En ese documento se confirma que España tendrá que hacer algunas reformas concretas. Por ejemplo, algo que ya estaba en los planes del gobierno, que era cambiar el sistema por el que se calcula la pensión de los trabajadores cuando se jubilan. Ahora mismo se tiene en cuenta el sueldo de los últimos 25 años de la carrera de cada trabajador. Eso habitualmente beneficia a los empleados porque se entiende que por lo general los últimos años de la carrera, los últimos 25 años que ha trabajado cada uno, son en los que mejor sueldo tiene el trabajador. Porque se da por hecho que a medida que avanzas en tu carrera laboral te van subiendo el sueldo. Pero hay excepciones. Por ejemplo, si te echan al final de tu carrera, cuando te quedan 5 o 6 años, ahí te crujen para el cálculo de la pensión. Por eso la idea era cambiar este sistema. Bruselas dice cámbiese. Lo que no queda claro es cómo se va a cambiar. Si ampliando el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, cosa que podría perjudicar en principio a la mayoría de los trabajadores porque se metería en la media más años de los primeros de los que trabajas de joven cuando tienes los sueldos bajos. Entonces también está la otra opción, que es la de que cada trabajador pueda elegir qué años de su carrera se tienen en cuenta para hacer el cálculo. Si uno ha cobrado especialmente bien entre los 40 y 45, pues dice, ténganse en cuenta esos años. Bueno, todo esto está sobre la mesa y Bruselas dice, decidan. Decidan qué, pero decidan porque hay que hacer algo, hay que hacer algún cambio. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes y pide concreciones. Lo que dice el documento firmado por la Comisión Europea y España es que uno de los objetivos de la reforma de las pensiones comprometida es ajustar el periodo de cálculo extendiendo los años que se contabilizan para calcular la pensión. Ese era un compromiso poco concreto, pero un compromiso del plan enviado por España a Bruselas. En ese plan se hablaba de ajustar el periodo de cálculo para las nuevas pensiones, se apuntaba la posibilidad de que el trabajador pudiera elegir los años más favorables para él, pero a diferencia de otras reformas que se incluían en ese plan, en este caso no se concretaba del todo. Y ahora lo que dice Bruselas es que antes de 2022 se tendrá que concretar porque será una de las cuestiones que va a tener en cuenta a la hora de pagar esos fondos europeos. Así figura en un documento que explica cómo comprobará la Comisión que España cumple con todas y cada una de las reformas. Exigirá, por ejemplo, informes sobre el impacto en la sostenibilidad de las pensiones de la decisión de volverlas a vincularla al IPC. También sobre qué impacto fiscal tendrán los nuevos ERTE o informes sobre los problemas actuales de la negociación colectiva que se quieren corregir, además del Boletín Oficial del Estado, en el que figuran todas las reformas. Gracias por la relación con las instituciones comunitarias y por los presupuestos y por los socios parlamentarios del gobierno. Por todos han estado tirando los trastos a la cabeza hoy en el Congreso, gobierno y oposición. En concreto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado. Lo han hecho en un tono más faltón incluso que otras veces. ¿Le da vergüenza hoy en el día de la memoria de las víctimas del terrorismo que los que defienden el asesinato de hasta 14 concejales socialistas y no lo condenan digan que tienen feeling con usted para aprobar los presupuestos, señor Sánchez? A mí me daría vergüenza. Con muchos de los colegas que usted habla en esas reuniones previas a los consejos europeos de la familia del Partido Popular, luego me comentan las cosas que usted dice del gobierno de España en los foros europeos. Y tengo que decirle una cosa, señoría, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena. Míreme a la cara y dígame si la señora Teresa Jiménez Becerrín no puede quejarse de que su hermano y su cuñada hayan visto cómo sus asesinos han sido acercados por usted a cambio de unos presupuestos y una legislatura. Sesión bronca y maratoniana de más de 11 horas entre el pleno de la mañana y la sesión de control de la tarde, centrada sobre todo en los fondos de recuperación, en cómo se va a gastar y en qué se ha comprometido España a cambio de recibir ese dinero europeo. El gobierno insiste en que los fondos servirán para apuntalar la recuperación económica en España, una recuperación que, según el PP, es falsa de toda falsedad. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Frente al catastrofismo de Pablo Casado, el optimismo del presidente. Por lo que le puedo decir es que deje de ser la oveja negra de Europa, que deje de ser el cuello de botella de la recuperación en España. Respóndame, ¿es un sí o un no? ¿España está en quiebra o está en recuperación? Y dice que si estamos en respiración asistida o no. Sí, señor Sánchez, lo dice el FMI. ¿Por qué les molestan a ustedes tanto las buenas noticias después de tantos meses? Casado amenaza con ir al Constitucional si los fondos europeos se reparten de manera discrecional y el presidente ponía en cuestión el predicamento que el líder del PP tiene entre los otros líderes de la derecha europea. Niega esa deslealtad con España. Pablo Casado, mientras a Bascal, les acusaba de ser cara de la misma moneda. Más allá de las alaracas y los discursos que aquí escuchamos, cada vez suenan más fuertes los tambores de la gran coalición. El líder de la ultraderecha hablaba de los chamanes de Glasgow, mientras que el presidente le reprochaba su negacionismo sobre el cambio climático y la pandemia. ¿No se ha vacunado? ¿A que no lo quiere usted decir? Claro, este es el problema, señoría, que usted niega la evidencia del cambio climático como niega también la aportación de la ciencia a la respuesta a la pandemia. Los socios del gobierno también le han pedido prudencia en torno a la recuperación económica y Bildu advertía de que si no se deroga la reforma laboral, los ciudadanos se lo harán pagar. Y hablando de economía, recuerdan como ayer les contamos que el gobierno está planteando a los agentes sociales nuevos modelos de ERTE, en concreto nuevos tipos de ERTE para ayudar en la reconversión de trabajadores y empresas. Bueno, pues ni empresarios ni sindicatos están de acuerdo con la reforma que les plantea el gobierno. Alejandra de la Fuente. Comisiones Obreras asegura que la propuesta dificulta sobremanera el desarrollo de las negociaciones de la mesa del diálogo social y que les aleja de un posible acuerdo. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, dice que esta propuesta es un refrito. Creo que es bueno que se nos escuche a las organizaciones sindicales y empresariales por parte del gobierno antes de ir a la elaboración de un documento, las características del que se nos ha entregado. Por otra parte, los empresarios han asegurado que no va en la buena dirección. Escuchamos a Antonio Garamendi. Y para nosotros, sinceramente, pensamos que está lleno de intervencionismo. Pensamos que no está dejando espacio a las empresas, previamente para lo que pide Europa, que sea flexi-seguridad también para los trabajadores, pero también es la flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar. Consideran que la propuesta es farragosa y confusa. Les estamos contando hoy en la cadena SER cómo la Comunidad de Madrid ha tirado a la basura más de 100.000 dosis de vacunas porque han caducado. Y eso que el gobierno de Ayuso se pasó semanas justificando que su ritmo de vacunación era más lento porque no tenía dosis suficientes. El gobierno no le mandaba dosis suficientes. Bueno, 100.000 les caducaron en las neveras, sin poner algo más de 100.000. Javier Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid ha desechado exactamente 117.977 vacunas, 106.000 de ellas porque han caducado. No lo admitió cuando Cataluña tiró 69.000 porque descongeló más de las que luego necesitó. Y entre las comunidades más pobladas, Andalucía y Comunidad Valenciana niegan haber tenido este problema. A pesar de ello, Enrique Osorio, portavoz de Ayuso, señalaba esta mañana al Ministerio. Como consecuencia de esta decisión del Ministerio, un poco sorprendente, de no seguir vacunando con AstraZeneca y con Janssen y preferir Pfizer. Y ignoró cuál fue el plazo en el cual la Comunidad de Madrid notificó al Ministerio de Sanidad que estas vacunas iban a sobrar. Pero según el Ministerio, esa petición se cursó el 27 de octubre y solo para la única marca para la que no hay acuerdo de donación, Janssen. Además, en el mejor de los casos, dicen esas fuentes, caducaban en menos de un mes. En total, se podría haber inmunizado con ellas a casi 77.000 personas. Por lo tanto, Madrid se intentó devolverlas cuando ya no había plazo para devolverlas. Sí hay comunidades que han ido devolviendo al Ministerio de Sanidad distintas vacunas cuando veían que no iban a poder ponerlas. Hemos preguntado en el Ministerio de Sanidad cuántas les han devuelto. Tenemos el dato dos millones, casi dos millones de vacunas, la inmensa mayoría de AstraZeneca. Mario Lalourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Por una razón fundamental, porque AstraZeneca dejó de ponerse en mayo a raíz de los casos graves de trombosis y Sanidad impuso entonces Pfizer como segunda dosis. Las comunidades autónomas devolvieron al Ministerio más de un millón ochocientas mil, casi todas, como decimos, de AstraZeneca, aunque ha habido también algunos lotes de Janssen. Son las dos marcas que se han aplicado con restricciones por esas reacciones adversas en la población más joven. Fuentes de Sanidad han señalado a la cadena SER que este volumen se devolvió con tiempo suficiente, con un plazo de caducidad de al menos tres meses, que así exigen los acuerdos bilaterales para poder donarlas a otros países. El Ministerio desconoce, sin embargo, cuántas vacunas se han tenido que tirar, se han tenido que destruir como en Madrid o en Cataluña por estar caducadas. Dice que esa es una información de las comunidades autónomas. Hablando de vacunas o de antivacunas, más bien escuchábamos a Abascal sin querer aclarar si se ha vacunado o no. Es bastante polémica la medida que ha entrado en vigor hoy en Italia. Han prohibido que los negacionistas se manifiesten en el centro de las grandes ciudades. Las están montando esas manifestaciones cada sábado. Los comerciantes y los vecinos, además de los turistas, se venían quejando. Y el Ministerio del Interior ha elaborado esta orden que limita las manifestaciones a las afueras de las ciudades. Muy polémico esto. Informa desde Roma para la SER Marina García. Era vos populi que el gobierno pensaba desde hace semanas nuevas medidas para acorralar las manifestaciones antivacunas, que desde el pasado verano protagonizan escenas de violencia y problemas de orden público en las principales ciudades italianas. Lo anunciaba esta mañana la Ministra del Interior, Luciana Lamorghese. El equilibrio de los derechos. Uno se puede manifestar, pero tiene que haber unas reglas. Unas reglas que protejan a todos los otros ciudadanos y su igual derecho al trabajo y a la salud. Intenta esta medida proteger la vida normal de aquellos ciudadanos que han participado en la ambiciosa campaña de vacunación italiana, la gran mayoría, porque los encuentros fijados por los antivacunas cada sábado se habían convertido en una pesadilla para comerciantes que tenían que cerrar sus negocios ante los disturbios y para ciudadanos que paseaban por el centro de sus ciudades. La norma impedirá que las concentraciones sean en lugares céntricos o cercanas a los edificios de las instituciones públicas. Se establece además la obligatoriedad de la mascarilla aún al aire libre. Recordemos que los manifestantes son ciudadanos generalmente sin vacunar y la necesidad de que sean protestas estáticas. No podrán moverse a otras zonas que estén fuera de lo pactado con las autoridades competentes. Hora 25 Aymar Bretos La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar, ha anunciado esta tarde, nuevas sanciones contra el régimen de Lukashenko para la semana que viene por la crisis en la frontera con Polonia. Dice von der Leyen, esto no es una crisis migratoria, es un intento de un régimen autoritario de desestabilizar al país vecino y por conjunto a la Comisión, a la Unión Europea. Y Rusia, y esto es noticia de la tarde, ha mandado dos bombarderos para que sobrevuelen la frontera donde se agolpan cientos de migrantes, mientras en Europa cumple el temor a que Putin esté intentando testar la capacidad de respuesta de la Unión ante un ataque de estas características. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Esta es la convicción, sí, en las instituciones, y un reto, porque a nadie se le escapa, que hace muy pocos días este gobierno, el de Polonia, era un gobierno aislado por sus problemas con los derechos fundamentales, pero la mayoría opina que Putin está intentando confirmar si la unidad a nivel europeo resiste y hasta dónde hay capacidad de respuesta. Hacía mucho tiempo que temían algún tipo de ataque. ¿Qué ataque es la palabra que ha utilizado hoy el presidente del Consejo Europeo? Un ataque, como están escuchando, no solo contra Polonia, sino contra los 27, ataque para el que la respuesta pasa, parece, por construir un muro. Los servicios jurídicos del Consejo Europeo han dicho ya que es legal financiarlo. La Comisión tenía otra opinión y, de momento, no se convoca a esta reunión por videoconferencia de jefes de gobierno que ha pedido el jefe del gobierno polaco, Morayevsky, argumentando que antes es necesario que hablen los ministros de Exteriores. Será en una reunión prevista para el lunes. Y una noticia internacional de última hora que afecta a una ciudadana española. Israel acaba de declarar culpable a la cooperante española Juana Ruiz, que estaba acusada de colaborar con una organización ilegal palestina calificada como terrorista allí en el país. La cooperante llevaba en prisión siete meses y hoy sus abogados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que se declara culpable y propone una pena de 13 meses de prisión. La Fiscalía, el tribunal, ha aceptado el pacto, la declara culpable y ahora falta por saber la pena exacta. Rafa Panadero, buenas tardes. La justicia militar ha dado el visto bueno al acuerdo que hoy mismo habían presentado Fiscalía y Defensa. Juana Ruiz es declarada culpable de prestar servicios y desviar fondos a una organización ilegal, pero se descartan otras tres acusaciones que había contra ella, con lo que tendrá que pagar una multa de 14.000 euros y afrontar 13 meses de cárcel, de los que haya cumplido siete. La cooperante española siempre ha argumentado que ella creía que trabajaba para una ONG legal y desconocía ese posible desvío de fondos hacia el Frente Popular para la liberación de Palestina, un grupo considerado terrorista por Israel y también por Estados Unidos y la Unión Europea. Lleva en prisión desde abril. Esta sentencia, con la condena definitiva, será emitida formalmente el miércoles que viene. Y en Francia sigue el juicio por los atentados yihadistas de noviembre de 2015, atentados en los que los terroristas mataron a 130 personas, la mayoría de ellas en la Sala Bataclan. Esta tarde ha declarado el que era presidente en aquel momento, François Hollande, ha confirmado que la sala en la que se cometió el atentado, la Sala Bataclan, sí estaba amenazada, pero ha defendido que no se puede cerrar todo lo que amenacen los terroristas porque eso, según Hollande, es ceder ante ellos. Corresponsal en París, Sara Canals. Parte de la declaración se está centrando en cómo el expresidente gestionó los atentados y si se hizo todo lo posible para evitarlos. Preguntado por si la amenaza terrorista fue tomada lo suficientemente en serio, ha afirmado que los terroristas sí que estaban en el radar de los servicios de inteligencia, pero que se desconocía que planearan atacar sobre la amenaza específica en la Sala Bataclan, una cuestión, por cierto, que preocupa sobre todo a los familiares de víctimas, ha confirmado que existía desde 2009, pero que no se trataba de una amenaza particular y que cerrar todos los lugares bajo amenaza hubiese significado ceder al terrorismo. Recordemos que aquella noche Hollande se encontraba en el estadio de Francia donde empezó el ataque y hoy ha hablado de las primeras decisiones que tomó declarar el estado de urgencia, cerrar fronteras y ordenar la liberación de rehenes. Ha dicho también que Bélgica fue el responsable de que escapara Salah Abdeslam, el único terrorista que queda con vida y presente en el juicio y que aquella noche huyó hacia Bélgica. Hay días en que me despierto muy hombre y te miro con deseos de posesión y no me importa si te resistes, me excita mucho más y te haría un hijo como cumbre borrascosas y después te abandonaría a un fano silbando fuerte y mi ego se hincharía como el pecho de un uruguayo marco. Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya que lleva toda la vida en España, ha ganado esta tarde el premio Cervantes, el galardón más prestigioso de las letras en español. El compromiso de su obra con la condición de mujer y la sexualidad ha sido determinante para el jurado a la hora de premiar a una novelista y poetisa que también ha sido reconocida por crear con sus relatos y sus poemas un puente permanente entre las dos orillas, la española y la latinoamericana unidas por el exilio. El exilio que ella vivió. Pepa Blanes. Vino a España luchando contra la dictadura uruguay y se encontró con otra dictadura. Oyó a París y a los 70 volvió a Barcelona donde recibía la noticia de este premio Cervantes. Han elegido una figura que representa tanto a América Latina como a España. Cultivó todos los géneros en sus 60 años dedicada a escribir. Domina el relato breve pero también la poesía con obras como PlayStation donde ahondaba en la soledad de las grandes ciudades. La mujer, el erotismo, la homosexualidad han sido sus temas desde sus inicios. Los que aceleraron en el exilio y los que hoy la reconocen como una pionera. Yo creo que soy una persona nada escandalosa. Resulta que en mi obra parece que a veces resulto escandalosa. Destacan en su obra novelas como El amor es una droga dura, Todo lo que no te pude decir o La nave de los locos. Una de las novelas post-boom latinoamericanas más importantes. Una alegoría del exilio que tanto la marcó. Un presunto delincuente está a punto de ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Si nadie lo remedia en el último minuto, la más alta instancia jurídico-judicial del país se teñirá de oprobio. Enrique Arnaldo es candidato del PP a ocupar plaza en ese sacrosanto foro. Su nombre es producto del pacto singular y nauseabundo entre el secretario popular Teodoro García Egea y el todopoderoso ministro socialista Félix Bolaños. Cada uno votará las propuestas del otro, no importa su nivel de abyección. El nombre de Arnaldo no es horroroso porque haya acreditado ser un fiel mayordomo de gobernantes y dirigentes corruptos del PP como Jaume Matas, ni porque sea moralmente incompatible con el cargo por su intensa dedicación a la FAES, la fundación de José María Aznar. No. Arnaldo no debe ser elegido, no debiera ser elegido porque ha actuado contra la ley todo indica que incurriendo objetivamente en delitos de corrupción. Como letrado de las Cortes tenía prohibido prestar a esos servicios a administraciones públicas mientras ejercía sus labores oficiales. No le importó. Los delitos penales de corrupción que sobrevuelan al candidato Arnaldo son el de tráfico de influencias y el de realizar actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Los regula los artículos 430 y 439 y siguientes del Código Penal. La carga de solventar el vacío institucional es enorme y es pesada, se comprende, pero nunca puede operar como chantaje moral a los ciudadanos para que los delincuentes salgan elegidos jueces, no en nuestro nombre. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio